Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué pasó, mija? ¿Qué fue esa desgracia que me hizo esto, mija? ¿Qué fue, mija? ¡Me la va a pagar la desgracia! ¡Me la va a pagar! ¡Me la va a pagar la desgracia! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí, déjame! ¡Suélteme la desgracia! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ahora sí. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Para qué no me hubieras dejado venir? Siempre con tus cosas. No te lo acuerdas, ¿qué es lo que decís? Pero te dije que dos semanas se iba a volver. Pero no me quise aguantar a venir. Te lo acuerdas. No te lo acuerdas, no te lo acuerdas. No te lo acuerdas, no te lo acuerdas. No te lo acuerdas. No te lo acuerdas. No voy a vivir No voy a vivir No voy a vivir A morir Malditos, pero bueno acaban con todos ¿Serán que no son ni ningún pendejo? Soy el más inteligente que ustedes Hijo ¿Te pasa algo? ¿Qué siempre es mal? ¿Puedo ayudarte? No, papá, si nosotros me vengo al actor ¿Y esa muchacha que salió de aquí? Es una amiga de Nueva York Caral, empieza así ¿A dónde vas? Tengo algo importante que hacer en ratito vuelvo No te preocupes ¿Qué pasa? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Por qué no me gustaba? Porque ahí estaba ese cabrón, por eso te metiste. No puedes poder... Ven, tía, ¿por qué no me gustaba? Pero no me gustaba. Pero no me gustaba. Te dije que me gustaba. Tú me dijiste que si no me vas a seguir. También si yo no me gustaba, pero que la escuela no la puedes dejar. Entonces, ¿qué tal? No lo puedes dejar, por eso. No. ¿Usted no te gusta bien? ¿Usted no te está conveniendo? No, no. Quiero seguir conmigo, pero tengo que irnos. Hay un bastante importante. ¿Prófete que te lo vas a pensar? Lo pensaré. Sí. Tienes un uña. Una que viene a trabajo. ¿Te lo vayas? Sí. Sí. Pasiento. ¿Me sacas un manito? Sí. No puedo. No puedo. ¿No te estoy opinando? Sí. Tienes un uña. Estén más. Prométeme que lo vas a pensar. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días, queridos televidentes. Estamos enfrente de la casa donde la noche de ayer fue asesinada la hija del coronel. La policía no pudo darnos más información al respecto. Les tendremos informados. Sí, 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 sí. Tenemos que ir a... Sí, ok. Te espero, ¿ok? Porque tal. ¿Qué pasa? Pacho, tenemos que ir a ese chico. Vamos, rápido, vamos. ¡No se puede. ¿Cuánto avance? Durango, 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 que lejos estoy de tu suelo Dormido me sueño, que te estoy mirando Luego al despertarme, lloro sin consuelo En alas de mi pensamiento, me miro cruzando la sierra Allá por Chacarán, por tu vida Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bueno, ¿y ahora qué es el lugar por aquí? Bueno, es para ver la que cosas de la vida ¿Qué nos habla, ¿cómo? Dale, la gracias ¡Ele! Bueno, ¿buien? Bien, ¿cuál es el lugar por aquí? Es desgraciado, ya lo traemos por ti, pues Y esta vez, Pacho, no se nos escapa Espero que no Tenemos muchos días persiguiendo, ya Porque, ¿sabes qué? Ha hecho mucho daño ese desgraciado Espera Mira, voltea cuidadamente para atrás Mira, el coronel, va siguiendo a... Ajá, creo que sospecha, ¿eh? Vente, vamos Vamos Vente, vamos Así como andando Tengo ninguna esperanza, ¿verdad? Estamos igual De la misma como la primera No te preocupes, ya dejará la hace No, jamás Hola, buenos días, padrino ¿Cómo estás? Bien, bien ¿De hora? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Estás aquí paseando? ¿Qué hay de nuevo? Pues, no, bien Trabajar Pasear ¿Vargar? ¿Vargar? Sí, es muy bien ¿Querés que me contestaras unas preguntas sobre la otra noche? ¿De qué? ¿De lo que sucedió la otra noche? Yo cuando regresé Ya había sucedido todo Yo no pude hacer nada ¿Pero tú no viste a nadie, Ramón? No, a nadie Pues todo te acusa Soy inocente Yo sé que soy inocente Y eso es todo Eso es lo que tú dices Y eso es No te entiendo, Ramón ¿Por qué no me entiendes? No me entiendes Porque no estás en mi lugar Tal vez por eso Bien, bien, Ricardo Tienes que ahorita las salidas de noche Bueno, bueno Yo salgo de noche porque salgo a divertirme No salgo a matar mujeres Yo no soy ningún asesino Pues bien Queridos colegas Tal parece que mi sueño se hace realidad Estamos todos aquí porque quiero hablarles ¿De qué? De a mí no te hagas el concurso Como cuáles Tal vez como decirles Que cada equipo contará con tres parejas Dos de adultos y una de niños Y no se pueden faltar Estamos de acuerdo O de lo contrario Será descalificada la tarde Estamos de acuerdo Señor Sí, como no te mando el bar Que duro a saber Sobre la actitud Con la belleza La famosa No se 디 No Jeremy Sí, como no te mando el bar Gracias.